¡Regresan los paquetes a Mueblería del Sol aumentados y mejorados! Ven y llévate tu paquete de sala con mesitas, lámparas, accesorios y una LCD de 40 pulgadas de alta definición por solo 29 dólares por semana. Y si ya tienes televisión, entonces llévate 600 dólares en mercancía adicional. ¡Wow! ¡Ustedes sí me entienden! Así son los paquetes de Mueblería del Sol, siempre pensando en ti. Visítanos en tienda o en Mueblería del Sol punto com. Mueblería del Sol, siempre contigo. Mueblería del Sol.